El señor Iglesias lo que defiende es un referéndum de autodeterminación en Cataluña, que lo que va a hacer es partir por dos definitivamente la sociedad catalana. El señor Iglesias y Unidas Podemos defienden que hay presos políticos en España, y yo no puedo aceptar eso. En España hay políticos presos por haber quebrado la legalidad democrática. Buenas noches España y bienvenido al Mundo al Rojo, al programa que cuenta lo que otros callan. Y si ustedes nos están viendo en estos instantes, que sepan que están en contacto con la resistencia, con esa resistencia que jamás se pondrá de rodillas ante el marxismo cultural, porque aquí solo nos ponemos de rodillas ante el todopoderoso. Pues ya no he escuchado, amigos, lo que decía antes, lo que hace ahora este es Pedro Sánchez, dice que no puede haber presos políticos en España. Efectivamente, es que en España no puede haber presos políticos, porque no hay ningún preso que esté en la cárcel precisamente por sus pensamientos. De momento, con Sánchez todo puede ser posible. Pero, ¿cómo es posible tragarnos esto? Lo que decía antes Sánchez. Luego irá a los medios de comunicación y dirá directamente que él no dijo eso, dijo que ha cambiado de opinión. Nada, Sánchez, ya está bien. Es la mentira hecha política. La forma de hacer política de Sánchez está basada en la política. Y esto decía de Unidas Podemos, con los cuales lo pactó, amigos. Pero es que ahora vamos allá. Y nos habla de esa amnistía. Una amnistía, amigos, que no tiene cabida constitucionalmente en España. Pero, ojo, que Sánchez no esperaba la rebelión que le viene encima. Lo dijimos ayer las declaraciones del señor Aznar, pidiendo una revolución cívica, que la sociedad civil se levante ante esta injusticia, ante este golpe de Estado realizado desde el propio Estado. Porque lo que hace Sánchez con esa ley de amnistía es directamente proclamarse el Rey Supremo, el Señor Supremo. Porque tendría todos los poderes él. En el sentido que la división de poderes desaparecería. Porque el poder, tanto legislativo como el poder judicial, pasarían a él. Con esa ley de amnistía aplicaría la ley según le conviene. Por lo tanto, amigos, estamos ante la derogación de la Constitución de 78 y ante un proceso constituyente donde los enemigos de España quieren hacer de las suyas para destruirla directamente. Pero decíamos que la rebelión ha empezado. Y empezó Sociedad Civil Catalana convocando una manifestación el día 8 de octubre en Cataluña, en Barcelona. Y ahora es el Partido Popular el que se lanza también a las calles para levantar a la sociedad civil, amigos. Es un momento muy grave y cuando muchos periodistas hablan bueno, el Partido Popular se ha confundido de hacer la manifestación o tenía que haber hecho después de la investidura de Fijó. Señores, déjense ya de tonterías. Esto es alerta nacional. O sea, esta manifestación del Partido Popular tiene que hacer 50 manifestaciones. O sea, el pueblo español tiene que estar en la calle día sí y día también para que el sátrapa, amigos, que no tiene miedo a nada se eche para atrás y tenga miedo a lo que pueda pasar. Porque, ojo, creía que iba a ser un paseo militar pero se le empieza a rebelar a todo el mundo. La oposición empieza a reaccionar empieza a decir las cosas como son y la sociedad civil también empieza a reaccionar. Y todo esto ante una situación donde las instituciones por ejemplo el Tribunal Constitucional está en manos de Sánchez. Porque Pompido, amigos, es el gran baluarte para que Sánchez destruya el régimen de 78. Pompido, si aprueba esa ley, si da el visto bueno a esa ley de amnistía, será el bueno, el gran manporrero de la historia de España. El gran manporrero de Pedro Sánchez con el cual gracias a él se pudo destruir la democracia y la libertad y la unidad nacional en nuestro país.